de la producción cinematográfica Canal 11 es uno de los patrocinadores del proyecto cinematográfico La Condesa que será producido y dirigido por un cineasta hondureño. Les estoy hablando de Mario Ramos, quien fue ganador de los premios Emmy en tres ocasiones. Marlon Reyes, ¿no? San Fidel. Esta semana se hizo oficial la presentación de la producción cinematográfica hondureña La Condesa. El proyecto patrocinado por Canal 11 es una creación del hondureño Mario Ramos, productor de Univisión y tres veces ganador del premio Emmy, uno de los más importantes reconocimientos que otorga la Academia de Artes de la Televisión de Estados Unidos. La producción que la estamos llamando hondureña es porque parte del crew, yo como director y productor soy hondureño y el guionista son gente de Honduras, pero la estamos produciendo en Estados Unidos. Básicamente viene a ser una coproducción Honduras-Estados Unidos y lo hacemos en Estados Unidos porque yo estoy basado allá y mi compañía está allá. Y pues nada, vamos a hacer una película con actores internacionales, una película que va a salir en otros mercados, no solamente en Honduras. La gerencia general de Canal 11 considera un placer ser parte de la prometedora producción que tendrá Sayo Catracho y cuyos detalles para los hondureños se irán revelando a través de la pantalla del 11. Como una empresa que tiene el 50% de su programación de producción nacional y de gran calidad, pues no podíamos quedarnos por fuera de este proyecto y hemos sellado una alianza no solo para patrocinar y ser el media partner de este gran proyecto, sino que también para otras sorpresas que vendrán más adelante que no las quiero contar todavía. La cinta tratará sobre tres generaciones malditas por un secreto que se volverá una pesadilla para quienes lo descubran. Es un thriller psicológico de suspenso, pero inteligente, una película que no busca necesariamente asustarte. Básicamente son dos hermanos que van de viaje a la antigua mansión de uno de ellos, de la familia de ellos, con sus parejas y cuando llegan ahí empiezan a pasar un montón de cosas y a descubrir un montón de cosas que no sabían incluso de su familia y por ahí empieza la trama. El estreno mundial de La Condesa será en Honduras y se espera que la película esté en las salas de cines nacionales durante septiembre y octubre de 2020. Todo lo relacionado al proyecto cinematográfico Catracho lo podrán visualizar también a través de las redes sociales buscando en Facebook e Instagram las cuentas oficiales como La Condesa Movie. Marlon Reyes, 11 Noticias.